hola qué tal amigos y amigas del reino de neverland soy ángel si me queréis buscar en twitter arroba ángel es el 81 y bueno estamos de vuelta después del veranito que ha sido un veranito tranquilito y vuelvo con un unboxing del juego prototip 2 la radnet edition paluca venido desde inglaterra la segunda parte de un juego prototip que salió hace ya unos añitos y que compitió en su día con infamos la saga de sony de playstation y fue muy muy buen juego muy divertido superpoderes destruir la ciudad mansalva coches edificios un juego que a mí me gustó mucho cuando lo jugué la verdad y por unos motivos y por otro porque hay otros juegos pues nunca me decidía a jugar a prototip 2 no sé por qué por eso no porque hay otros juegos por delante y lo he ido dejando dejando y hace poco lo vi en internet a muy buen precio 12 euros algo menos de 12 euros con un código de descuento y me llevo hace unos días al ser la edición paluca todo viene en inglés menos el juego que viene como la edición española en inglés con su título en español y bueno lo que puedo entender aquí porque es inglés tú eres james helen estás devastado y transformado por tus poderes consúmelos para matar a tu no sé qué yo es que de inglés estoy fatal esta edición en su día costó 90 euros por lo que me han comentado yo lo veo una pasada 90 euros para lo que trae que es una edición muy cortita tengo que decirlo cuando lo abrí me llevé un chasco porque es que no trae prácticamente nada y bueno venga no me enrollo más y vamos a abrir este juego y lo que trae viene con el cartoncito este que está muy chulo y os voy a enseñar lo que para el que sepa inglés y a ver si se ve lo que pone por aquí atrás para que lo podáis leer y por delante trae a su protagonista james helen que por lo visto busca venganza y bueno trae el juego obviamente el disquito del juego y trae esto que yo pensaba que era la banda sonora pero hoy cuando lo estaba preparando para hacer el unboxing pues me di cuenta que no pone making of el making of del juego un making of del juego que bueno y después veremos un ratillo a ver no sé si vendrá en español con subtítulos le echaremos un vistazo a ver qué tal las instrucciones que como bien decir viene siendo habitual ya son unas instrucciones muy cortitas todo en inglés también el manual de como de los botones en las indicaciones de la pantalla y poquita cosa más en realidad nada muy poco muy poco y aquí trae una tarjeta con dos códigos de dos dlc que me imagino que serán misiones extras para completar la campaña o secundaria no sé lo que será la verdad un log de bio bomb para el que sepa inglés que lo lea porque yo no tengo ni idea ahora me meteré en google a ver a ver qué dice y también trae ropa para el avatar de para el xbox para el avatar del xbox ropita detalle pero que me parece una edición muy muy corta para el precio que salió en su día que como ya he dicho creo que fueron 90 euros una verdadera pasada y me pondré con él porque le tengo muchas ganas me voy a poner ya mismo hoy o mañana me liaré con él porque como la primera parte me gustó mucho pues tenía muchas ganas de que me llegase este juego y bueno no me quiero ir sin antes enseñaros una cosita que nuestro amigo pibe del reino de neverland un saludo a pibe y a todos los del reino por supuesto y es que el amigo pibe es un monstruo y me ha hecho la carátula customizada a mi gusto yo he elegido todo del resident evil 6 esta es la que el amigo pibe me ha hecho que es muy bonita mucho más que la que traía que es esta que la tengo debajo y aquí por detrás con la leyenda que dice sin más lugares donde esconderse nos aferramos a la esperanza pero ya no había ni rastro de ella así que pibe muchas gracias ya te pediré otro encarquito y nada más compañeros deciros que nos busquéis en internet en el reino de neverland punto es en ebox en el reino de neverland en itunes y nada más compañeros hasta aquí el unboxing y enseñaros la carátula que me ha hecho mi amigo pibe un saludo y hasta otra